Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué medidas urgentes está adoptando la Junta de Castilla y León para solucionar la grave falta de médicos especialistas en el Hospital Santo Reyes de Heranda de Duero, que está afectando negativamente a la situación sanitaria de más de 65.000 personas? Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, fundamentalmente, activar los procedimientos de contratación de los profesionales, es intentar atraer profesionales de otros centros hospitalarios y facilitar el acceso a esos puestos. Dicho eso, debo decirle que la plantilla del Hospital de Heranda, como creo que conoce su señoría, está constituida por 88 facultativos. En este momento tenemos 12 vacantes, pero tenemos también 16 contratos fuera de plantilla. Ese es el equilibrio que tenemos. 88 puestos en la plantilla, 12 vacantes, pero 16 profesionales trabajando por encima de la plantilla. Ese equilibrio le tenemos que mejorar porque no afecta por igual a cada uno de los servicios. Y en eso estamos trabajando con este tipo de medidas que, si lo consiguiera, después podré detallarle. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Briones Martínez. Gracias, señor consejero. Las medidas que la consejería ha adoptado hasta ahora para solucionar ese grave problema de falta de especialistas siguen siendo ineficientes, siguen siendo insuficientes e inútiles. Y no están solucionando precisamente la falta de los profesionales sanitarios, sino todo lo contrario. Prácticamente no cesa y va a más. Mire usted, la sanidad pública en Aranda se está hundiendo por esa mala gestión que ustedes están haciendo. Y el pasado día 17 de noviembre, más de 8.000 personas salieron a la calle para decirles basta, basta ya, hasta aquí hemos llegado. Y solucionen de una vez por todas la falta de especialistas. Una marea humana que salió también en Miranda de Ebro el pasado 21 en Salas de los Infantes. Pero el pasado día 15, ¿se acuerda usted?, finalizó el concurso de traslados. Esa fecha mágica que se dio la consejería para ver si se ponía algo de orden y claridad para saber cuántos especialistas contábamos. Y ahora, ¿qué? La situación sigue siendo la misma. La situación sigue siendo insufrible e insostenible. Según sus datos, habla de que solo falta en el hospital el gerente, 10 especialistas, derivados del concurso de traslados. Pero en realidad faltan 22 médicos. Pues los otros 12 los son de renuncias voluntarias y bajas sin cubrir. Y además empiezan a decir que la situación se va a empezar a solventar a partir del mes de enero de 2019. Pero en 2019, como usted sabrá, se jubilan cuatro especialistas, dos anestesistas, un cirujano y un médico de urgencias. Señor consejero, nos toman por tontos. Y le voy a decir lo que dijeron las asociaciones de vecinos y todo el pueblo delante de la manifestación. Mire usted, de pueblo sí, pero ¿tontos? No. Ya no les cree nadie. Se lo dije hace un mes cuando hablábamos de este asunto ante graves problemas, soluciones extraordinarias, que aquí no vemos. Pero sí se empiezan a adoptar en otras comunidades autónomas. Mírenlo usted, señor consejero. Señor Saez Aguado, en la solución de este asunto está demostrado muy poca inteligencia, mucha arrogancia y nula eficacia al echar la culpa a los alcaldes, a las asociaciones de vecinos y a otros colectivos que convocan las manifestaciones para reivindicar la falta de médicos especialistas, como ha hecho el delegado territorial en Burgos. Manifestaciones, claramente, a las que los ciudadanos han acudido masivamente y les han desautorizado. Les han desautorizado por su mala gestión, por su nula planificación, por ser cicateros y por abandonar la sanidad pública en el mundo rural. ¿Cómo se puede explicar si no? Que algunos especialistas tengan que atender a más de 65.000 personas de tres provincias y en estos momentos haya un solo médico especialista para alguna, precisamente, de esas especialidades. Estamos hablando de áreas médicas vitales. Esto es entrar en un auténtico colapso. Señor consejero, cuando los ciudadanos hablan con tanta claridad y con tanta razón, solo le queda una cosa que hacer. O soluciona la falta de especialistas o deja su puesto a otra persona. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. ¿Sabe lo que suele decir la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía cuando critican la situación de la sanidad pública en Andalucía? Dice una cosa, yo se la he oído varias veces. Dice, yo no hago caso a quienes critican la sanidad pública para favorecer a la privada. Fíjese qué cosas dices. Yo no voy a decir eso de usted. No voy a decir eso de usted. Pero sí que le voy a decir que tiene una posición y unos planteamientos catastrofistas basados en la exageración de algunos datos que usted conoce y exagera. Yo le acabo de dar los datos de la situación de la plantilla del Hospital de Aranda a fecha de ayer. Se lo repito. 88 puestos de trabajo en la plantilla. 12 vacantes. Y 16 médicos contratados por encima de la plantilla. Eso se llama cuatro médicos más. Y le doy más datos. Ocho médicos de baja a fecha de ayer. Cuatro vacantes bajas cubiertas. Al final el equilibrio entre una y otra cosa es que globalmente el hospital mantiene el número de facultativos. Y es cierto que no lo mantiene en todas las especialidades. Eso es cierto. El presidente de la Junta hacía algunos comentarios sobre las responsabilidades de la Junta y también la ayuda que estamos pidiendo al gobierno en el ejercicio de sus responsabilidades. ¿Sabe usted quién decide cuántos estudiantes de medicina hay en España? ¿Quién decide cuántas plazas de formación de especialistas se convocan cada año? ¿De cada especialidad cuántas se convoca cada año? Y algunas otras decisiones. No es este gobierno precisamente. Yo lo que le puedo asegurar es que hemos agotado en estos años la máxima capacidad de convocatoria de plazas de especialistas. Y que vamos a seguir trabajando para la cobertura de todas las plazas del hospital de Aranda. No siempre lo conseguimos pero los datos... No siempre lo conseguimos de la cobertura de la cobertura de la cobertura de la cobertura Gracias por ver el video.